Hola mi gente, una vez más bienvenidos al canal de Filósofo777 y vamos a hablar ahora de los militares que están respondiéndole directamente a Dios Diablo Cabello, fueron los que comandaron la operación contra la Asamblea Nacional. Desde un día antes de la convocatoria para elegir a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, se le ordenó a las fuerzas policiales que estuviesen preparadas. Pese a que la seguridad encargada de controlar el acceso al Parlamento es exclusiva del Poder Legislativo, la Guardia Nacional impidió la entrada a la mayoría de los diputados, incluyendo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Por lo menos dos generales que integran hoy el alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, conocidos por ser los más radicales antiimperialistas, pese a que aprovecharon sus cursos militares en la Escuela de las Américas para asegurarse que sus hijos nacieran en los Estados Unidos, fueron ayer determinantes para que la Fuerza Armada Nacional Burribariana ejecutara un golpe de Estado a la Asamblea Nacional. Nunca antes la Guardia Nacional había demostrado un nivel de violación al Parlamento, ni a los derechos de sus diputados de tal magnitud, ni siquiera en los casos puntuales como los del empujón del 2017, que el coronel La Rata, luego ascendida general Vladimir Lugo Armas, le dio al diputado Julio Borges en una acción duramente criticada por sus compañeros de armas. Ayer, un hombre del servicio y al servicio de Diosdablo y do Diablo Cabello volvió a ejecutar una acción contra el Parlamento y sus diputados. Me refiero al comandante del destacamento 432, Teniente Coronel Leandro Malaguera. Este D432 pertenece al comando de la zona número 43, conocido anteriormente como Comando Regional Número 5. Dentro de las funciones de la Guardia Nacional hay una muy específica, que es la de garantizar el orden interno y brindar seguridad a los poderes públicos. El artículo 329 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela especifica la responsabilidad de los componentes. En el caso de la Guardia Nacional dice que tendrá como responsabilidad básica la conducción de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país. Y eso tiene que ver con la protección del Palacio Federal Legislativo, cuando el presidente del Palacio Federal o de la Asamblea Nacional así lo disponga. El dispositivo de seguridad lo comanda el jefe del comando de zona 43, que es nada más y nada menos que el jalamecate del general Locky B. Belmonte Nayade. La facultad del D432, que está en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, contempla única y exclusivamente la seguridad física de las instalaciones. La seguridad interna encargada de controlar el acceso al Parlamento es exclusiva del poder legislativo ejercida por el presidente del Parlamento, que en este caso tiene que ver con Juan Gerardo Guaidó Márquez. No es función de la Guardia Nacional ni de ningún otro ente policial o militar decidir quién entra o quién no entra al Palacio Federal. Es decir que ayer los guardias nacionales se la fumaron verde. O de lo mejor dio diablo cabello, le dio de la blanca que él manda para Estados Unidos y todos andaban entonados. Por eso la actuación del coronel Guardia Nacional Malaguera del día de ayer violó toda norma y le negó el derecho de ingreso a los diputados de oposición. Solo permitió que entraran los interoficialismo, los de la fracción del millón de dólares y los de la fracción de Ales Saab, como también los llaman, para impedir la elección libre y transparente de la directiva de la Asamblea Nacional. El Reglamento de Interior y Debates también establece que es el presidente de la Asamblea Nacional, el único que autoriza a los órganos del Estado de Seguridad a actuar en el hemiciclo. El comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Mayor General Fabio Zavarce Pavón, dijo que nuestra Guardia Nacional Bolivariana en cooperación con los demás poderes y organismos del Estado se encuentran garantizando la seguridad de los eventos políticos que tienen lugar el día de hoy, 5 de enero, en la Asamblea Nacional. Pero si es cierto, Mayor General, es que de verdad usted estaba tan, 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 tan profundo con los efectos de la blanca que no entendió que el presidente Juan Guaidó todavía sigue siendo presidente y era presidente al momento que quería entrar al salón de sesiones y ustedes se lo impidieron. Definitivamente. El Mayor General ni siquiera sabe cuáles son las verdaderas funciones de la Guardia Nacional Bolivariana. Y si esto lo hace un Mayor General, ¿qué quedan para los pobres ignorantes de los rangos bajos? Ignoran el reglamento de la Asamblea Nacional, ignoran su funcionamiento, desconocen las funciones que tienen establecidas, incluyendo que cada poder solicita el apoyo de seguridad física de las instalaciones a través de convenios o de apoyo según sea la necesidad. Con mayor desparpajo, Zavar se dijo, garantizamos la libertad de prensa, garantizamos la seguridad de los diputados y de los ciudadanos que se encuentran dentro y fuera de estas instalaciones promoviendo la paz y respetando los derechos humanos. ¿Cuáles derechos humanos? No sean mentirosos, Zavar. ¿Hasta cuándo tanta mentira? Tan sollados como todos los que ven en Venezuela en la televisión. ¿Ah? Si acaso el único periodista que protegieron es un propio periodista achimbo y es a estos de zurda conducta que estaba por ahí buscando un carajazo. Que donde yo hubiese estado cerca yo le clavo su carajazo. Yo solito. La mentira del alto oficial fue descarada porque fue evidente, público, notorio que la Guardia Nacional no le permitió acercarse a 200 periodistas, ingresar al salón de sesiones a excepto de los medios de propaganda de venezolana televisión y de plomovisión o globovisión porque ahora sí ya es globovisión. Eso fue denunciado sobre la marcha por el Colegio de Periodistas, por el Sindicato de Trabajadores de la Prensa y por gran cantidad de periodistas de diversos medios de comunicación. El artículo 65 establece el Presidente, la Junta Directiva o la Asamblea Nacional tomará las medidas necesarias para asegurar el orden público en los espacios exteriores de la sede de la institución, pudiendo recurrir a los órganos de seguridad y defensa existentes. Continúa el artículo diciendo, la custodia en el interior de la sede estará a cargo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana bajo la dirección de la Presidencia de la Asamblea Nacional, no de Diosdado Cabello. La Presidencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en los espacios de sesión de la Asamblea Nacional, de las comisiones, subcomisiones y otros órganos independencias de la misma sólo podrán admitirse en casos especiales previa a solicitud del Presidente o de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional vigente para ese momento. La Guardia Nacional impidió la entrada de la mayoría de los diputados, con las excepciones de Edgar Zambrano y Stanley González, pero no dejaron entrar al Presidente de la Asamblea Nacional, Kevain. Ahora, estos dos personajes se les vio compartiendo muy alegremente en los jardines del Palacio Federal, con uno de los hombres incondicionales de Diosdado Cabello, el ladrón de cantinas, el diputado Pedro Carreño, y que supuestamente estaban hablando de béisbol. Ustedes se van a creer esa vaina. Ni siquiera le permitieron la entrada al Presidente del Parlamento, Juan Guaidó, como se evidencia en los videos cuando él trata de saltar la reja para entrar al Palacio Federal. Otros diputados fueron golpeados, agredidos verbalmente y físicamente. Desde un día antes de la convocatoria para elegir la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, se le ordenó a las fuerzas policiales que estuvieran preparadas con personal equipado de orden público, antimotines, y se ubicaron como sitio de concentración en las instalaciones de Delicoide, uno de los recintos carcelarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, donde funciona la tumba, lugar donde hay una gran cantidad de presos políticos a quienes se le han violado los derechos. La orden le fue impartida a la Región Estratégica de Investigación Penal, Redip, y al Centro de Coordinación Policial, especificando que cada PROSP está integrado por 30 funcionarios. Así que la Redip Capital concentró a 60 hombres de Miranda e igual número de Vargas. La Redi Central 180, entre Aragua, Carabú y Yaracuy, 60 de Anzuategui, aportó a la Red Oriental, por lo que ya no hubo 60 hombres de Huarico y 60 de Cogedes, y la Redi Occidental incluyó 60 hombres del Estado Lara, para un total de 540 funcionarios. Se le ordenó que los PROP deben estar al comando de comisionados jefes. En caso de que no haya, debía presentarse el comandante del CCP. Todos los PROP deben traer su movilidad, el equipamiento y las municiones para dos días. Instruyeron al comandante del CCP que él debe prever la alimentación del personal y coordinar con el director de orden público el lugar donde van a pernoctar y se van a alimentar. Los comandantes del Redip son los responsables directos del cumplimiento de las órdenes y deben coordinar con las autoridades militares de las Zonas Operativas de Defensa Integral SODI y las Regiones Estratégicas de Defensa Integral Redi sobre las movilizaciones que se harán y que estén en cuenta. Desde las 12 del mediodía del sábado debieron estar en formación en el helicoide. Y así se ejecutó el asalto al Parlamento Venezolano bajo las directrices de Dios Diablo Cabello, entre otros. ¿Cómo les parece? Aquí ustedes no sabían eso. Bueno, ahí la tienen. Echen lápiz y papel. Saquen cuentas. Hasta aquí la información. Les habló su hermano y amigo, filósofo777. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, regálame un like, déjame tu comentario, sígueme en las redes sociales. Un abrazo rompecostillas. Mil bendiciones. Gracias. 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 Gracias.